Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, estimados estudiantes. Sean ustedes bienvenidos a esta sesión masiva de la semana número 2 de nuestro módulo número 21, Impacto de la Ciencia y la Tecnología. Como bien ya habrás revisado en esta semana, nos compete seguir trabajando con la unidad 1, la ciencia y la tecnología en los siglos 20 y 21, dando continuidad a lo que hemos trabajado en la semana número 1 concerniente a la tecnociencia. Ahora vamos a ampliar un poco más la panorámica a otras aplicaciones de la ciencia y de la tecnología, tanto en productos como objetos que tenemos en nuestra vida cotidiana ya utilizando, además de enfocarnos un poco a las tecnologías de la comunicación, como bien puede ser la herramienta del internet. Un gusto saludarlos en esta semana, mi nombre es Guillermo Pech, soy facilitador del Campus 2 de la generación número 13, el grupo 023 y es un gusto saludarles por este medio. Un poco de mí, tengo actualmente una maestra en Tecnologías para el Aprendizaje por la Universidad de Guadalajara y mi formación inicial fue como químico. Estoy enfocado un poco a los proyectos tecnocreativos que utilizan la tecnología y las herramientas de tipo maker, así que este módulo se me ha hecho muy interesante para compartir algunas cosas de mi experiencia. La orden del día para nuestra sesión será la siguiente. Tenemos, darte la bienvenida por supuesto esta segunda semana, presentarte algunas panorámicas de las actividades a desarrollar en la semana número 2, los tips para la elaboración de las actividades, presentarte, darte espacio para las dudas y comentarios, recursos adicionales y por supuesto la despedida. No sin antes recordarte que bueno, como acostumbran estas sesiones masivas, en el espacio de la descripción del video tendrás acceso a esta presentación, así como los recursos adicionales que te recomiendo para el trabajo de esta semana, de acuerdo a lo que hemos revisado en el módulo número 21. Aprovecho de saludarlos a quienes estén en línea y bueno, previo a la sección de preguntas y respuestas puedes ir anotando tus inquietudes principales en el espacio del chat al que daremos luego lugar para revisar en un momento posterior. Bueno, continuemos. ¿Cuál es el objetivo de nuestro módulo 21? Recordarás que es analizar la relación entre los procesos sociales y los recursos naturales siempre enfocados por ejemplo a la energía y al agua, considerando el uso adecuado o el uso de recursos comunicativos o modelos matemáticos para mejorar o implementar o promover la conservación. Ya vienes de algunos módulos como bien pueden ser el módulo 14, 15 y 16 que en este caso se enfocan tanto a la ciencia y la tecnología como al desarrollo sustentable. Ahora vamos a ver qué visión tienen la ciencia y la tecnología en el mundo actual o qué impacto tienen referente a todo lo que nos está rodeando. La unidad que estaremos trabajando pues es la ciencia y la tecnología en los siglos 20 y 21 y recordar que nuestro proyecto integrador lo estamos armando a lo largo de estas actividades, democratización del conocimiento, presentar una propuesta de implementación tecnológica en tu comunidad o en algún espacio en específico, analizando por supuesto las diferentes tecnologías que te estamos presentando en la semana 1 y en la semana número 2 y así sucesivamente. Para la evaluación del módulo importante recordar que esta semana número 2 nos competen las actividades integradoras 3 y 4 cuyo porcentaje final impacta en un 30% de la calificación. Así que reiterarte el ánimo de desarrollar estas actividades en tiempo y en forma de cuidar las extensiones que recuerda que sean 72 horas como máximo después del cierre de la plataforma en la semana correspondiente para que tengamos la atención necesaria. El foro de clase que impacta un 20% y por supuesto el resto de las actividades a desarrollar. Los tiempos pues recuerda que la evaluación si se entrega hoy la actividad el día jueves pues tenemos como facilitadores hasta el lunes o el martes para entregarte una retroalimentación. Dicho lo dicho, vamos a continuar ya centrándonos en las actividades de la semana número 2. Aunque tenemos también el foro de debate, el que le corresponde al equipo número 2 estar moderando en esta semana y tenemos también el foro de novedades y el foro de dudas y comentarios generales en nuestro módulo número 21 para la semana 2, hay que enfocarnos en las tres actividades fuertes. Tenemos la actividad integradora 3, los principios en mi vida, la actividad integradora 4, el internet y las transformaciones sociales y el foro evaluable que es el foro de clase y la ciencia también evoluciona en la que se van a abordar algunos temas de la pequeña ciencia y de la gran ciencia. Los temas de relevancia esta semana continuando con la unidad número 1 están enfocados a la ciencia y la tecnología que te recomiendo revisar el contenido extenso, la tecnociencia, aplicaciones y objetos relacionados a ella, el término de pequeña ciencia, su implementación histórica, su razón de ser o para qué nos sirve, la gran ciencia y qué diferencia puede tener con la pequeña ciencia, están relacionados, no están relacionados y por supuesto en cuanto a recursos tecnológicos la parte correspondiente al internet. Esos son los temas de relevancia bueno, comencemos a revisar a detalle las actividades. Tenemos la actividad integradora número 3, los principios en mi vida. En pocas palabras, ¿qué es lo que tú debes entregar ahí? Un documento en procesador de textos. ¿Qué vamos a hacer en esa actividad? Describir y explicar 3 productos y 3 aparatos o herramientas que utilices en tu hogar y cómo funcionan, si su funcionamiento es físico, químico o biológico. Para ello se te recomienda leer los temas 8 al 14 de la unidad 1 del contenido extenso. Posteriormente, una vez que he realizado esa lectura hay que seleccionar 6 productos y 6 aparatos que podamos nosotros describir bajo el siguiente argumento o con la siguiente estructura de la tabla. Nombre del producto, funcionamiento, para qué se utiliza, el tipo de energía que utiliza apoyado a los recursos de la plataforma y el tipo de principio que estamos utilizando, si es físico, químico o biológico. Una vez que hemos llenado esa tabla, procedemos a agregar una pequeña conclusión. ¿Cuál de los principios es menos común que se utilice en un producto o aparato de uso en la vida cotidiana y por qué? Y los aprendizajes que has obtenido con esta actividad y para qué te pueden ser útiles. Esos son los principales componentes de la actividad. Una vez que has agregado estos tres apartados, bueno, el primero pudiera ser el de la presentación con los datos de identificación de tu grupo. El documento se entrega en el siguiente formato. Apellidos, nombre, datos de identificación del módulo y los principios en mi vida, que es el nombre de la actividad. Y como ejemplo yo te presento los siguientes casos. Tenemos, para la parte central, después de haber leído la información del contenido extenso, bueno, pues me puse a revisar también para hacer mi aportación en este ejemplo. Yo elegí un producto que es el desodorante antitranspirante. ¿Cuál es el funcionamiento que encontré del desodorante antitranspirante? Bueno, iba a decir básicamente, pero pues científicamente o el principio activo que hace funcionar a los desodorantes antitranspirantes desde épocas muy antiguas, desde los egipcios, pues es una reacción ácido-base. ¿En qué consiste? El desodorante principalmente contiene una base que se utiliza para neutralizar los olores que son emitidos, tanto en la sudoración como a través de nuestras toxinas que eliminamos desde el cuerpo con el sistema endócrino. Durante esta secreción en las axilas crece cierta cantidad de bacterias que son las que generan de alguna manera el mal olor. ¿Para qué se utiliza el desodorante? Bueno, el principio químico que actúa en la base, que es una sustancia jabonosa, algo similar al jabón. Tú ya lo has trabajado en módulo 14 y 15. Es bueno que a través de esta base se controla el olor de la transpiración y con unos principios que también tiene allá se inhibe el crecimiento de las bacterias. Las bases también son astringentes y tienen algunas propiedades que les permiten eliminar las bacterias porque en un medio ácido las bacterias proliferan más que es el de la sudoración. Con ayuda de la base neutralizando esto, nosotros inhibimos a estas bacterias, enmascarando también el olor con algunas fragancias. ¿Qué tipo de energía se utiliza? Bueno, la energía que se puede utilizar o los cambios que vamos a observar principalmente, pues son de tipo químico, que es la reacción de neutralización. El principio que vamos a usar, que es el que está en la derecha, tiene que ver con eso. Una reacción de un ácido, que es la sudoración, con una base que viene en el desodorante. Eso es, en pocas palabras, mi producto. Y después me fui a un aparato que es el horno microondas. El horno microondas tiene un dispositivo que emite radiación del espectro de las microondas y a través de pequeñas vibraciones movemos a las moléculas que están al interior de los objetos, principalmente las moléculas de agua. Las moléculas de agua forman una especie de... o tienen una característica de tener un dipolo. Esto es, átomos que tienen una carga parcial positiva y una carga parcial negativa y con ayuda de las microondas movemos estos polos para, de alguna manera, generar evaporación de agua. Cierta cantidad de agua se libera de los objetos y este movimiento o desprendimiento es lo que genera el calentamiento de los objetos como puede ser el pan, como puede ser una sopa, como pueden ser las palomitas, etcétera, etcétera. Aunque no las vemos, no toda el agua está en estado líquido. Algunas veces la tenemos incrustada en ciertos objetos y te va a sonar a lo mejor un poco loco, pero pues está atravesado entre algunos sólidos. Aunque no lo podamos ver, esto ocurre a nivel de partículas. Bueno, a través, ¿para qué se utiliza? Para calentar los alimentos de manera rápida y eficiente. ¿Qué tipo de energía utiliza? Bueno, cuando conectamos el microondas, pues la energía que utilizamos es la eléctrica, que después se convierte en radiación. Y el principio físico, el de la radiación, es a través del movimiento de las ondas electromagnéticas en los polos que te comentaba. Entonces, el principio es físico y el fenómeno es la radiación. Todo esto y más, bueno, las fuentes de consulta que yo utilicé, bueno, ahorita te las comparto antes de ir a la rúbrica, está esta página de la Cámara Nacional de la Industria de Productos Cosméticos, en la que tú puedes ingresar y vas a encontrar información referente a otros productos de uso común o de uso cotidiano que pudieras incluir en esta actividad. Es la Cámara Nacional de Comercio, que tenemos, pues aquí, como puedes ver, .org.mx, que incluye algunos otros productos, como puede ser la lavadora. Entonces, aquí te lo dejo para tu consulta y que puedas ir revisando. También tenemos algunos otros productos, como puede ser la UNAM, la evolución tecnológica de la televisión y algunos otros, introducción a sistemas de comunicación inalámbricos, como puede ser el Wi-Fi de la Universidad de Cataluña. Y también algo sobre Guillermo González Camarena, que fue uno de los científicos que aportó al desarrollo de la televisión en colores, orgulloso mexicano y orgulloso Guillermo. Y, por supuesto, también de la UNAM, algunos otros datos sobre la televisión que pudieran ser algunos productos que a ti te interesan. Como puedes ver, yo siempre te voy a incluir, en este caso, los recursos adicionales y estoy utilizando un formato llamado formato APA. Aunque sea una página de internet, siempre debo dar referencia al título de la página y la fuente que yo pude consultar, tratando de que sean fuentes confiables. Aunque tengo mis reservas acerca de Wikipedia, debemos buscar algunas páginas diferentes de estas, porque Wikipedia, de repente, sí tiene información confiable, dependiendo de los aportadores que han trabajado en alguna edición de cierto tema. Pero, pues, buscar alguna página que sea referenciable, que sea de algún organismo nacional, algún organismo internacional o algún autor reconocido. Si yo voy a citar los blogs, ahí debo tener mucho ojo. En esta semana anterior se han detectado muchas situaciones de plagio. ¿Cómo ocurre esto? Yo pongo en mi buscador, actividad integradora de tres, los principios en mi vida. Y me salen algunos blogs de compañeros de otras generaciones que han aportado proporcionando sus actividades. Es importante mencionar que si yo tomo la información, aunque yo la transcriba, no utiliza la imagen del cuadro que estamos presentando, como está, sin dar las referencias de este autor, eso se convierte automáticamente en plagio y puede causarte a ti la no calificación o no aprobación, más bien, de esta actividad integradora. Si bien sus compañeros están compartiendo los trabajos que ellos han realizado, no es para que yo tome puño y letra, o sea, toda la información que ellos me están presentando, sino para que yo tenga un referente. Yo consulté también esta información y vi que estaban compartiendo sus compañeros. Ah, mira, detergente blanqueador, ella encontró también desodorante antitranspirante. Y yo dije, bueno, puede ser que yo hable de ese, pero me fui a consultar otra fuente diferente de la de esta compañera y hasta ahora me di cuenta que teníamos el antitranspirante acá, porque primero busqué la del antitranspirante para mi clase de ayer. Y tenemos el horno microondas que también vi que ella lo utilizó, pero dije, yo voy a utilizar mis propias fuentes y mi explicación diferente. Eso es para frasear a un compañero. Yo, por ejemplo, también si fuera a entregar esta actividad, tengo que referenciar la fuente de información. ¿Y cómo lo hago? Primero tendría que poner los apellidos del autor, que es Robles, Irma, y como pueden ver, entre paréntesis, poner la fecha de elaboración de este blog, 2017, y luego voy a poner blog, los principios en mi vida. Y voy a poner ahí que es un blog de internet. Y yo no puedo de ninguna manera apropiarme de toda la información que está presentando Irma. Es más, esto lo estoy dando como una alternativa para la obtención de información, porque se ha notado en esta primera semana que lo han estado haciendo. Y lamentablemente, pues también existen muchos blogs de estos. Pero yo no puedo basar mi actividad integradora exclusivamente en los blogs, porque se le están proporcionando recursos adicionales, como puedes ver, diferentes de estos blogs. Y tienes el contenido en extenso en la plataforma de la prepa en línea, que es lo que te quiero mostrar a continuación, en qué sección se encuentra en la plataforma. En la semana número 2 tenemos algunos fenómenos de transferencia de calor, electricidad, tenemos corriente eléctrica, reacciones químicas, magnetismo, luz, sonido y sus cualidades. Todos los recursos que me pueden ayudar a mí a trabajar los temas de esta semana. Y si no, también la semana 1 me ayuda a responder las inquietudes de esta actividad. Bueno, si no hay más dudas o comentarios de esta parte, continúo explicándote la rúbrica. En la rúbrica es muy específico cuáles son los criterios de un nivel experto, incluir los tres productos y los tres aparatos que se utilizan en la vida cotidiana y que se basan en el principio físico, químico, biológico. Además, el tipo de energía que se utiliza y elaborar tu conclusión. Y además, cuidar las reglas de ortografía, las normas de una etiqueta, entregar en tiempo de informe y que se observe el cuidado en la elaboración de tu actividad. Esto es en cuanto a la actividad integradora número 3. Procedamos a trabajar en el aspecto de la actividad integradora número 4. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en esta actividad integradora número 4? Un texto argumentativo. Algo similar a lo que es un ensayo o ya basándome en mis argumentos, en mis ideas para defender una postura acerca de un tema. El tema de esta semana es el internet y las transformaciones sociales. ¿En qué debes basar tu texto argumentativo? En una idea principal, ¿por qué el uso de internet ha transformado positiva o negativamente algún ámbito de nuestra sociedad? Sea la economía, sea la cultura, la política, la sociedad, la educativa, entre otras. Y mi documento debe estar constituido de estos cuatro componentes. El primero, el título de tu artículo, que es el internet y las transformaciones sociales, previo a tus datos de identificación, incluir una introducción, presentar por lo menos dos argumentos e incluir un cierre a manera de conclusión. ¿Cómo voy a hacer esto? En primer lugar, debo definir mi idea sobre el uso de internet. Algunas de las ideas empíricas sobre lo que yo considere la perspectiva que tenga sobre el uso del internet. Yo te voy a hablar, por ejemplo, del ámbito educativo. La perspectiva que tengo del internet es que es una herramienta de utilidad para que mis alumnos en clases presenciales o semipresenciales puedan acceder a toda una cantidad de información que puede ser confiable y no confiable de acuerdo a las herramientas que busquen, como vieron en la semana número uno. Yo tengo esa idea de que el internet puede ser una herramienta potencial para el desarrollo de procesos de aprendizaje. Y me voy a poner a investigar, voy a buscar artículos que me puedan ayudar a mí a defender esa postura. Para ello, ¿qué otra cosa te puedo recomendar? Abrí una herramienta que se llama Google Académico. Y también la podemos buscar en su versión en inglés, Google Escolar. Escolargoogle.com En la cual me permite hacer búsquedas de artículos en particular. Como puedes ver, yo ya escribí algunas de ellas, pero voy a hablar en este día sobre el internet. Vamos a ver qué me aparece acerca del internet. Puede ser que hay algunas posturas. Bueno, en mi caso era internet y educación. Pero puedes ver, hay algunos libros, lenguaje de internet, la galaxia internet, redacción periodística en internet, el internet y después qué va a pasar, el internet y la sociedad en red, que ahora a lo mejor me puede servir. Lo abro y voy a poner internet y educación. Que a lo mejor puede ayudar a mi postura el día de hoy. Nuevas tecnologías y educación, que es Deprendes. Es un autor que se dedica mucho a trabajar las redes educativas apoyadas de otras tecnologías. Y bueno, a mí me interesa leerlo, lo puedo descargar. Pero aquí muy importante, en esta herramienta aparecen unas comillas. Que me da la opción de citar en formato APA. El formato APA siempre da prioridad a poner a los autores por apellidos en primer lugar, el año de publicación, cómo se llama la publicación y si viene en alguna revista o página, poner el nombre de la página, bueno, del libro que consultamos o la revista y por supuesto la página que a mí me interesa. Bueno, si yo quiero copiar esta referencia APA, la marco y le doy copiar. Y le agrego a mi documento de texto donde esté trabajando y ya tengo esta cita o referencia. Después de leer. Bueno, suponiendo que yo ya reuní todas las herramientas que a mí me interesan, regreso a mi actividad. Ya leí, ya encontré conceptos, datos, ejemplos que me pueden ayudar. Comienzo ingresando el título. Voy a poner ventajas del internet o el internet como herramienta potencial para los procesos de aprendizaje. Y entonces comienzo generando mi introducción. ¿Qué preguntas me pueden ayudar a mí a guiar mi introducción? Las siguientes. ¿Por qué me interesa hablar de la manera en que el internet ha transformado a la sociedad? ¿Qué aspectos generales están involucrados en esa transformación? Bueno, y comienzo. El presente trabajo aborda la temática sobre el internet como una herramienta potencial para los procesos de aprendizaje en los alumnos de secundaria en la región de Jalisco. Esto a través de lo observado durante mi experiencia docente en el cual he visto cómo evolucionaron grupos que no utilizaban internet a grupos que utilizaban internet y pudieron obtener información diversa para trabajar algún tema en particular en el aula de clase. Los aspectos que están involucrados en esta transformación pues tienen que ver con la práctica que hace el docente pero también con las fuentes de información que consultan y las estrategias que utiliza. Luego, los argumentos. Estos son dos ideas relacionadas a tu tema que tú puedas desarrollar o defender. ¿Qué datos apoyan de los que consulté a mi tesis o idea? ¿Y qué aspectos positivos o negativos sustentan a mi tesis o idea? ¿Qué ejemplos concretos confirman mi tesis? Bueno, encontré que otros profesores como puede ser Prendez definen a la internet como una herramienta que da ventaja a los alumnos para trabajar tal y tal cosa. A partir de mi experiencia personal considero que también es de utilidad porque he tenido cuatro experiencias exitosas con el uso de internet, diez experiencias, un año escolar con mis alumnos trabajando en internet y obtuvieron habilidades diferentes, etcétera, etcétera. Y por supuesto, después de exponer mis ideas, dando referencias en formato APA, referencias certeras, presentar la conclusión. Explicar brevemente hacia dónde dijiste tu argumentación y, como te decía, incluir las referencias. Una vez que he integrado todo este documento en más o menos una cuartilla, vamos a ingresar el documento o guardarlo con el formato Apellidos, Nombre, Datos de Identificación de la Actividad Integradora 4 y el nombre de la actividad Internet y las transformaciones sociales y subirlo al espacio de la plataforma. Una vez que ya he subido o previo a la subida, siempre es importante revisar la rúbrica de evaluación. En este caso, para que mi trabajo sea considerado a nivel experto, debe incluir los cuatro elementos solicitados. Primero, ¿cuál es tu idea o el título? La introducción, dos o más argumentos y la conclusión. Eso es lo que va a componer, en este caso, tu actividad integradora número 4. Título o tesis, introducción, argumentos y conclusión. No lo olvides. Y aquí tienes las preguntas de referencia. Otros dos artículos que te pueden ayudar a desarrollar la actividad, pues son el de Pinto de 2012 y colaboradores, sobre las redes de sensores inalámbricos, que es a lo que está atendiendo ahora el Internet. Y el Internet de las cosas, que es tener conectados todos nuestros dispositivos con ayuda en una red Wi-Fi y a través de pequeñas computadoras llamadas microcontroladores. Ahí te lo dejo para que revises. Y de Monereo iPhone 2003. Internet y competencias básicas. Esto es en cuanto a la actividad integradora número 4. Y bueno, por supuesto, para cerrar esta parte, el foro y la ciencia también evoluciona. En este foro están planteando dos preguntas después de hacer la lectura sobre la pequeña ciencia y la gran ciencia. La primera. ¿Cuál es el aspecto más importante de la pequeña ciencia, el de la gran ciencia y la tecnociencia? Después de que hayamos revisado la información que corresponde. Menciono un invento que se haya modificado al pasar de una etapa a otra. Y para ello, como en la mayoría de los foros que hemos trabajado en nuestro trayecto por la preparatoria en línea, hasta llegar al número 21, ¿verdad? Tenemos que responder en la primera aportación a los planteamientos con argumentos fundamentados. También hacer referencias de las fuentes de consulta. En este caso, la rúbrica nos lo pide desde la semana número 1. Número 2. Retroalimentar en una segunda aportación. En un día diferente se sugiere también la aportación de un compañero. En el número 3, por lo menos, ¿verdad? En tu tercera aportación. Realizar una conclusión en la que retomes aspectos relevantes que se abordaron en tu foro. De los comentarios que tú leíste y que comentaste de los posts. De los comentarios que se hicieron en tu post. En el cual comentaron dos o tres compañeros porque tú comentaste desde el día lunes. Y si no lo hemos comentado, todavía tenemos hoy jueves, mañana viernes y el sábado para completar la discusión por lo menos en tres días. Y con eso tendríamos el desarrollo del foro de la pequeña y la gran ciencia. Y aquí, como puedes ver, los temas relacionados son estos que están acá. Pequeña ciencia, gran ciencia. Del contenido extenso de nuestro módulo 1. Y también el de tecnociencia. Eso es en cuanto al foro de clase. La rúbrica, pues ahí nos dice tener las tres aportaciones con lo que ya te mencioné. Y en el aspecto de colaborativo nos dice que es cuyo valor es 15%. El área de expertos es hacerlo en días diferentes de la semana. En el foro continuamente. Y por lo menos en tres días diferentes. Ingresa y participa en el foro continuamente durante toda la semana. Bueno, por lo menos dos días nos está dando apertura a este espacio. Y en el de aprendiz se realiza todas sus aportaciones en un mismo día. Sus aportaciones no permiten generar conclusiones ya que son vagas. O ingresar en el foro al final de la semana. Esto es sábado o domingo a las 11.59. Hacer una sola aportación. A eso se refiere. Y entonces demuestran una comprensión superficial. Y no hay la posibilidad de colaborar con otros en el desarrollo de las actividades. Bueno, llegando a esta parte procedemos a algunos tips. O bueno, contenidos teóricos para el desarrollo de las actividades. Principalmente ya el que trabajamos la semana pasada. Que es la tecnociencia. Como tú recordarás. Es la combinación de lo que es la ciencia. La aplicación del método científico. La observación y el razonamiento. Para obtener algunos principios y leyes que explican cómo funcionan las cosas. La tecnología se refería un poco más al arte de hacer objetos. Y de aprovechar los conocimientos de una forma práctica. Y la tecnociencia surge de la fusión del desarrollo científico con la producción de artefactos tecnológicos que utilizaban un punto científico en la industria como tal. El ejemplo que yo te ponía la semana pasada pues es la evolución de los teléfonos celulares. ¿Cómo se han producido? Primero se identificó la necesidad de la comunicación remota. Está en este caso móvil. Y se empezaron a introducir estos dispositivos que primero estaban en algunos vehículos. Pero que después gracias al estudio de mercado que hacían los científicos que desarrollan estos aparatos. Y estos principios tecnológicos por el cual funcionan. Pues los teléfonos fueron cambiando de tamaño. Cambiando de peso. Hasta llegar a lo que eran los teléfonos ligeros. Primero con un tenclado muy sensible. Hasta que luego la pantalla se fue haciendo más grande. Luego el teléfono startup que era que se abría y se cerraba. Hasta llegar a lo que son los smartphones. Que incluso ya incluyen tecnología de bluetooth. Que ya incluyen comunicación remota con el whatsapp. Y las redes sociales. Entonces todo eso se debe gracias a que un grupo de científicos está en coordinación. Con la industria tecnológica. Analizando las necesidades. Y haciendo estudios de mercado. O lo que nosotros conocemos como pruebas piloto. De algunos nuevos productos que se están lanzando. Y es ahí donde entran los otros dos conceptos. Los que tenemos la pequeña ciencia y la gran ciencia. Básicamente la pequeña y la gran ciencia se dedican a lo mismo. A descubrir cuáles son los avances científicos o tecnológicos. Que nos pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas. O la de la tierra en general. La pequeña ciencia fue la que inició. Es la que aparece desde el inicio de lo que nosotros llamamos ciencia o investigación como tal. Esta pequeña ciencia está basada en el uso de pocos recursos. Y de espacios más pequeños o de esfuerzos a lo que se conoce como menor escala. Ya sea en un laboratorio local. O en el laboratorio de alguna escuela en la que los profesores investigan y aplican. O descubren nuevos proyectos. Dando solución a alguna problemática a nivel de su localidad. Que son probados y testeados ahí con la misma comunidad. O en el mismo espacio donde se trabaja a nivel de laboratorio. Esto es lo que es la pequeña ciencia. Y se caracterizaba por eso. Por esfuerzos aislados. Que daban solución a algunas problemáticas. Pero que se hacían a nivel local. Con la aparición de lo que nosotros llamamos ahora sí que la globalización. Que es la comunicación remota. O bueno la comunicación síncrona o asíncrona a nivel nacional o internacional o a nivel local. Bueno pues se da otro salto que es el de la gran ciencia. La gran ciencia surge después de la segunda guerra mundial. Cuando el proceso científico ya estaba muy maduro. Lo suficiente que es el método científico, la observación, el registro, la publicación. Para que en esa época los grandes inversores. Como pueden ser empresas gubernamentales, empresas privadas. Que puedan invertir en proyectos a gran escala. De ámbitos nacionales o internacionales para generar conocimiento. Y un ejemplo de ello es lo que actualmente se está haciendo. Con este dispositivo que es el colisionador de hadrones. Ese colisionador de hadrones es un proyecto entre diversas universidades de Europa. En el que se está investigando los procesos nucleares. Y básicamente lo que quieren descubrir o lograr reproducir a una escala más pequeña. Es el Big Bang. Cómo funciona el Big Bang. Y qué principios energéticos podemos aprender de ellos. Y conocer los componentes de algunas partículas. Como pueden ser los hadrones. Los hadrones forman parte del átomo. Pero son estructuras mucho, mucho más pequeñas. Que son las que creen que dieron origen a lo que fue el Big Bang. Bueno, esto es un conjunto de universidades. Aprender a trabajar en conjunto. Y del sector privado. Para poder andar a descubrir estos avances de manera más efectiva. La pequeña ciencia se sigue trabajando a nivel local. Y para lo que nos sirve, pues por ejemplo, es para hacer pequeñas pruebas piloto. De algún producto que queramos trabajar. De algún descubrimiento que se está elaborando. Por ejemplo, ayer les platicaba. A nivel local en el estado de Yucatán. Por ejemplo, la Universidad de Yucatán. Tiene sus laboratorios. Vamos a hablar de la Facultad de Química de la Universidad de Yucatán. En el cual se extraen algunos principios activos o metabolitos. De extractos de plantas o de frutas locales, ¿verdad? Que se están estudiando. Y que se conoce si tienen acción o no tienen acción farmacéutica. Una vez que se descubre que pueden tener un potencial. Bueno, alguien retoma este proyecto. Se comparte, se publica y se vincula con el sector privado. Para que a lo mejor ya a nivel nacional en laboratorios. Estos son los ejemplos que te proporciono de este caso. Y tenemos, por ejemplo, también la parte de la tecnociencia. Recordar que es un híbrido entre la tecnología y la investigación. Que es ciencia con investigación y tecnología con desarrollo. A la par, estamos produciendo de manera más rápida y eficiente. Las mejoras a nuestras necesidades cotidianas. Y pues ahí están puestas en práctica en empresa, sociedad o comercio. Por otro lado, el caso del internet. Pues tenemos aquí algunos riesgos o beneficios. Como tú bien sabes, el internet es una herramienta en red que nos permite en la actualidad obtener información de manera casi inmediata. ¿Qué ventajas o desventajas puede ocurrir de esto? El internet se considera una herramienta en la que hay diferentes tipos de datos a los que podemos acceder nosotros como usuarios. Y en algunas ocasiones también lo utilizamos para proporcionar nuestros datos e información en aquello que nosotros llamamos, por ejemplo, redes sociales. O para compartir alguna carta con algún compañero. Acceder a nuestras cuentas de banco, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ventajas tenemos del internet actualmente? La inmediatez de resultados. Yo puedo realizar búsquedas en internet con ayuda de los buscadores, como hicimos hace un momento, de casi cualquier cosa que a mí me interese, ¿verdad? Y voy a poder obtener información tanto confiable como desconfiable. ¿De qué depende de que yo encuentre esta calidad de información? Bueno, del criterio de búsqueda que yo utilice. Y de que las páginas, en su caso, puedan ser páginas confiables de universidades o de algunos autores reconocidos. Estas son las ventajas que me pueden a mí, pues, agradar del internet. Como un estudiante que también he sido estudiante en línea, pues, puedo encontrar un sinfín de autores que hablan de una temática, como hicimos hace un momento, que me ayudan a mí a habilitar mi saber. Puedo tomar algunos cursos en línea sin tener que estar en el aula de clase y adaptándome a mis horarios de trabajo. Después de terminar mis labores de clase, me puedo dedicar unos minutos a realizar algún curso en línea, a buscar información, a hacer tareas, a la hora que a mí se me adapte mejor. Para el caso de algunos riesgos, bueno, ¿qué riesgos tenemos? Ingresar a páginas que tengan información que no sea confiable. Por un lado, obtener información que a lo mejor no está lo suficientemente adaptada a mi edad, ¿no? Por ejemplo, información de contenido que no es adecuado para menores de 18 años, por ejemplo. Otra cosa que se puede prestar, pues, es el robo de identidad o la pérdida de nuestros datos. Cuando trabajamos o entramos a las redes sociales, ocurre muchas veces que proporcionamos nuestro nombre, nuestra edad, nuestro número telefónico, nos piden a veces la dirección. Y la hacemos pública en este caso, ¿no? Cualquier usuario con internet, y te invito el día de hoy a hacerlo, puede, colocando tu nombre, pueden tener acceso a todas las redes sociales. Mira, aquí vamos a hacer la prueba de... Bueno, primero la vamos a hacer en el Google Académica. A ver si sale algo. Bueno, pues, por ahí salen algunos artículos que tienen de su servidor. Pero, ¿qué pasaría si yo me regreso al Google? Y el día de hoy, intento acceder a el nombre de usuario que tengo en línea. Lo primero que me va a aparecer, pues, es la página de esta famosa red social, ¿verdad? Pero también tenemos, bueno, de acuerdo a los datos que ustedes tengan, pues, tengo también algunos artículos en Medium. Si no tengo bien mi privacidad, puedo encontrar hasta fotos mías en internet o presentaciones que yo haya trabajado, etcétera, etcétera. Entonces, debemos tener cuidado con la información que nosotros proporcionemos en internet. Tanto como para un menor de edad, como para un mayor de edad. Y surgen otras necesidades, como es habilitarnos en el uso de estas herramientas. Estos son los temas que tú puedes trabajar en tu postura. Bueno, después de esta pequeña reseña, llegó el momento de pasar a la sección de preguntas y respuestas. Entonces, yo procedo a preguntarles a ustedes como estudiantes si tienen alguna inquietud de las actividades integradoras. O de los temas que estamos trabajando. Me regreso rápidamente al espacio de YouTube. Y confirmo con ustedes. Muy buenas noches, José Antonio. Gracias por visitar este espacio que es hecho para ustedes. Y aprovecho a saludarlos. A ver. Muy bien. Muy bien. Muy bien, en este momento estamos revisando dudas e inquietudes acerca de las actividades integradoras. Te recuerdo, en este caso tenemos dos actividades integradoras y el foro de clase al cual te invito a acceder. En esta ocasión, pues no nos da como límite por lo menos tres días, pero pues se acostumbra en la prepa en línea a trabajar. Para recordar también tenemos nosotros algunos recursos disponibles, como puede ser el de cómo citar páginas web en normasapa, normasapas.com, que es una página confiable. Yo como usuario la he visto y he comparado con el manual de APA que existe en impresión en el modelo 2017. Y nos da referencias similares. Ahí está. Ahí se los vamos a dejar también en el espacio de los recursos. Y por supuesto, en lo que surge alguna otra duda, te recuerdo los recursos adicionales. Tenemos en la Cámara Nacional de la Industria de Productos, los que te comenté de la televisión y otros sistemas de comunicación móvil, como puede estar el Wi-Fi, como puede estar también el Bluetooth, que puedes incluir en tu propuesta ante la actividad integradora 3, y para los recursos de la actividad integradora número 4, del Internet y el Internet de las Cosas. Muchas gracias por estar presente. José Antonio, a todos los estudiantes que posteriormente ingresen a este espacio, pues les agradezco. Y por supuesto, voy a dejar los recursos adicionales para que ustedes tengan acceso en el momento que ingresen. Muy bien, bueno, entonces, regresamos a la presentación. Hemos cubierto los principales aspectos a desarrollar en esta semana. Y por supuesto, me despido, no sin antes agradecerles su presencia en este espacio y te reitero que tienes ahí mis datos de contacto. También te puedo facilitar algún correo para principales dudas e inquietudes. Estamos en un horario de 7 de la mañana a 11 de la noche, para lo que yo les pueda apoyar, por supuesto, en adición a su facilitador, que es el que está apoyándoles en esta semana. Y bueno, con esto ya me despido de ustedes, no sin antes agradecer su presencia en este espacio. Mucho éxito en el cierre de esta semana número 2. Que tengan una excelente noche. Que tengan una excelente noche. y vamos a empezar. ¡Gracias!